Así es doctor, muy buenos días, doctor González, como siempre, un placer para tener de nuevo un tema de interés para sus pies hoy y parece que a mucha gente le interesa el tema de las verrugas. A pesar de que ya tenemos un video de información en nuestra página y en nuestro canal de YouTube, vamos a tratar de dar un poco más de información, que son un crecimiento del tejido de la piel causados por infección de un virus, que es el del papiloma humano, del que hay según la literatura de 100 a 130 tipos diferentes. Como son crecimientos de la piel, son tumores benignos y por lo tanto están enervados, es decir, hay raíces nerviosas que los hacen sensibles y están vascularizados, o sea, contienen pequeños vasos sanguíneos que se llaman capilares. Para nosotros en el pie, los tipos del virus del papiloma que nos interesa son el 2, 3, 4, 27, 28 y 58, que son los que más frecuentemente infectan en el pie. No podemos dejar de nombrar al malévolo virus del papiloma humano causante del cáncer cérvico uterino en un 60 a 70 por ciento de los casos y que son de los tipos 6, 11, 16 y 18. Para las escuelas afortunadamente ya hay una vacuna que acá en México se llama Gardasil. Y bueno, aunque esto no nos corresponde, tener algo de información nos es útil. Lo que sí es de nosotros es que si los tipos de virus que atacan el pie, más bien la piel del pie, cuando atacan la piel se llaman verrugas y si estos virus atacan una mucosa se llaman papilomas o condilomas. Se han identificado muchos tipos de verrugas que varían en forma y lugar afectado y aquí se incluyen, por ejemplo, la primera, verruga común o vulgaris, que son pequeños levantamientos de la piel de superficie rugosa, más común en las manos, pero pueden afectar en cualquier parte del cuerpo. O sea, son los mezquinos. Después de aquí tenemos las verrugas planas, que son lisas, del color de la piel, son pequeñas y que pueden ser en gran cantidad, porque aquí tenemos una diapositiva de un brazo de una niña que tiene en el pliegue del codo como unas 30 o 40 de ellas, que le dimos tratamiento con láser y nos fue excelentemente bien. Luego tenemos las verrugas filiformes o digitadas que son como un hilo o como un dedito, más frecuente se encaran párpados, el labio, las estábamos viendo en pantalla. Luego están las verrugas genitales, propiamente dichas, de las que ya hablamos, que hablamos un poco y que solamente en esa área se desarrollan y aunque hay mucha información acerca de este tipo de verrugas o condilomas o verrugas venéreas, ahí tenemos la clasificación general y entonces ya tenemos las plantares, que generalmente son bultos o tumores dolorosos, aunque a veces no y que tienen puntos negros en el centro, esto debido a que los capilares que los rigen se necrosan, es decir, se mueren y toman ese color y si a uno le toman un color amarillento que sale en el núcleo del distracio, es decir, diferente a la piel, pues aquí tienen que a alguna persona se le ocurrió decir que parecían ojos de pescado por su parecido y desde entonces es como acá en México se conoce a este tipo de verrugas en la población general y aquí también dentro de las verrugas plantales tenemos la periungual que toma la forma de un racimo de coliflor que tenemos en las manos, también se pueden dar y están alrededor de las uñas, son dolorosas, estaba mencionar aquí que además de dolorosas pueden ser antiestéticas y pueden causar vergüenzas, quizás ahí están las verrugas hasta un trabajo psicológico. Por último, las verrugas en mosaico que aparecen en grupo de 20 a 30, más bien son más frecuentes en las plantas de los pies, pero también en manos pueden aparecer y pues bien, estos son los tipos de verrugas que existen en el cuerpo, sobre todo en el pie, ¿cómo se contagian? Se inoculan en tu cuerpo o hay contacto con el virus cuando tienes un área lesionada por más pequeña que estás, ya estamos hablando que son virus y estos son microscópicos, así que si tienes un área lesionada muy pequeña que no te da molestia o solo una grieta pequeña o por dilatación de los poros de tu piel, cuando hay hiper sudoración también tu piel, tus pies están calientes, usas calcetín y zapato, todo esto se acumula en el día y la transpiración normal hace que se abran los poros, a esto se agrega que visitas lugares de contagio frecuente como son baños públicos, piscinas públicas, duchas públicas, gimnasios, hoteles, etc. Entonces viene ya el periodo de incubación que es cuando te pones en contacto del virus hasta que aparece la verruga y según la literatura aquí puede ser desde un mes hasta seis meses o hasta 20 meses, por lo tanto muchas veces no recuerdas el sitio de donde te pudiste contagiar. En cuanto a síntomas, el crecimiento de la verruga y el sitio, se dice que son exofíticas cuando la verruga crece hacia afuera de la piel, como las filiformes, que no dan muchos síntomas pero sí son bastante antiestéticas, que salen a la cara. Las endofíticas cuando crecen hacia adentro, como en la planta, que no hay mucho para donde crecer, entonces muchas sí causan dolor. Se estima que hasta un 10% de la población general puede afectarse de verrugas y aunque la prevalencia, es decir, el núcleo más afectado es la edad escolar, que es de 5 a 20 años, puede ser a cualquier edad. En la consulta particular nosotros vemos los extremos de la vida de ser niños muy pequeños y adultos mayores. También para diagnosticarlas, para nosotros con una buena historia clínica completa y una exploración es suficiente, pero si necesitamos más estudios tenemos la biopsia, que es lo más indicado y es muy característica. Para el tratamiento, se dice que hasta el 60 o 70% de las verrugas curan solas o desaparecen en términos aproximados de 3 meses a 2 años, sin dejar cicatriz. Esto si no has intentado ningún tratamiento y sobre todo remedios caseros, lo cual no es nada recomendable. Todos los tratamientos que existen actualmente para las verrugas son médicos y deben estar indicados por médicos, sobre todo especialistas como por ejemplo el de pie y tobillo, que es tu podiatra. Los tratamientos y procedimientos para eliminar verrugas en una revisión de ensayo se llegó a la conclusión de que los tratamientos tópicos que contienen ácido salicílico fueron los más eficaces que el placebo y la crioterapia y el láser todavía más de todos los tratamientos que aparecen en pantalla. Los vamos a poner en pantalla todos los tratamientos ahorita si nos hacen el favor al final de las diapositivas. Existen muchos procedimientos. El de nosotros es el láser. Nuestros teléfonos para cualquier problema o duda que tengas pronto vamos a tener el blog también para que nos llames. Aquí están los teléfonos que aparecen en pantalla. No dejes de visitar nuestra página de internet. También la página en Google o en YouTube con el nombre completo puedes ingresar aquí y ya tienes todos los videos que hemos dado a través del año a tu disposición para que cualquier duda que tengas lo cheques aquí con nosotros. Recuerda que a mí como médico cirujano podiatra me interesa mucho la salud de tu cuerpo y la de tus pies. Nos vemos. Agradezco al doctor Roberto Treviño esta información tan importante y valiosa pero quiero preguntarle la importancia doctor de usar un calzado adecuado en las personas que padecen del pie geriátrico como lo han mencionado en otras ocasiones o el pie diabético. Invita a los televidentes que los llamen para que participen en la tómbola. Claro doctor, es una muy buena oportunidad que tú das siempre aquí en el programa de que entren a la tómbola con estos zapatos que como siempre hemos dicho cumplen con todas las normas que necesita un zapato para el pie diabético como son desde la piel, las plantillas, el tamaño del tacón, todo lo cumplen. Entonces llamen ya para que puedan entrar a la tómbola y si no, usted es diabético necesita este tipo de zapatos y si no es diabético está más cómodo todavía y deberían de tener dos pares, no nada más un solo par, dos pares de zapatos no un solo par, para estar cambiando cada día con uno y no tener ningún problema con sus pies. Y llame ya. Muchísimas gracias doctor Roberto Treviño Barrera nos vemos la próxima semana aquí con más información en el segmento del cuidado de sus pies. Y bueno continuamos la entrevista con el doctor César Hernández el expediente.